Me siento contenta, sí, muy contenta. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a estar en Chile? Un año, un año. ¿Y cómo fue ese año para ti? Mal, me quedé mal, muy mal. ¿Qué fue lo peor que te pasó en este país? No encuentro trabajo y para pagar la pieza, no se jaya plata para pagarlo. ¿Chile? 18 meses. ¿Y cómo fue tu experiencia acá? Muy mal. ¿Cómo vivías acá? No viví bien, no vivo bien. ¿Sentiste mucha discriminación de parte del pueblo chileno? Sí, mucho, hay mucho. Fierris, muy fierris, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Nueve meses. ¿Y cómo fueron esos nueve meses? Más o menos, más o menos. ¿Llajaste solo, te viniste solo para acá? Solo, solo, solo. ¿Y cuáles eran tus esperanzas, cuál era tu sueño acá? ¿Aquí era? ¿Tú? 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 Gracias.